Me presento a Mariela, de México, también más para el pueblo, a la romería. Mucho gusto, encantada. ¿Va a acoger a Nacional? ¿Qué pasa? ¿No os gusta el paisaje? ¡Cuidado! ¡Qué cobrinos, maca, hostia! Hostia, dime por favor que no la he matado. ¡Una, dos, tres! Pobrecita. ¡Qué cobrinos! ¡Vamos a salir! ¡Que me parió! ¡Ahora, arriba! ¿Deberías de dejar de fumar y apuntarte al gimnasio? No, no, sin apuntar estoy. Lo que me falta es ir.